Noche buena, familias. Noche familiar. Noche de encuentros. Y en mi caso ahora mismo, pues... Casi noche, día, que todavía no ha amanecido, haciendo mi rutita. Los hábitos son fantásticos. Ya hemos hablado muchas veces, cuando tú te creas un hábito... Pues forma parte ya de tu... De tu ser. Es... Pues una de las formas que tienen los hábitos de que ya no te cuestan. Ya estoy haciendo mi caminata. En ayuno intermitente. Desde que cené anoche. Ahora a mitad de camino me haré un cafetito solo. Sin azúcar ni indulcorantes para no romper el ayuno intermitente. Y hasta mediodía. ¿Qué comamos? Noche buena. Noche buena. Pues nada, familias. Esta noche a disfrutar. Hay que comer lo que a uno le plazca. Con cuidado, que no nos siente mal. Sobre todo la gente que llega, que no ha sido consciente, que llega con el depósito lleno de ticlicéridos. Hinchado a kilos. Y... Con papeletas para que le toque el jamón. Cuidado con los infartos. Cuidado con los trombos. Cuidado este tipo de personas. Pues que durante todo el año... No... No han querido o no han sabido... Eh... Coger un buen hábito de alimentación. Para que cuando haces un día de abusos, no pase nada. El cuerpo está perfectamente equilibrado. Pues... Para que coja lo malo. Y... Y lo saque para fuera del organismo. Eh... Sin ningún problema. Puede ser que al día siguiente, pues, estés un poco así... Más para allá. Por el alcohol. Por los dulces. Pero al día siguiente vuelves a tu línea. Y la recuperación es rápida. Pero cuidado con este tipo de personas. Porque... Por desgracia... Los días de Navidad. Y los días... Uno. Pues se llenan de urgencias. Y mucha gente... Pues les dan unos palos. Unos ataques. Y muchos de ellos, pues, no lo cuentan, ¿no? Se quedan por el camino. Bueno, pues nada. Se va acabando otro año. Otro añito de vivencias. De escuelas. Y ya sabéis. La mejor universidad que existe en la vida. Ahí... Pues a todos nos pasa. Que vives... Experiencias buenas, malas. Fracasos. Pero acordaros... Que los fracasos son magníficos. Son... Uno de los mejores maestros que hay. Porque... Te enseñan... A hacer las cosas de otra forma. Y te enseñan una forma de no hacerlas. Entonces... No pasa nada. Se vuelve a hacer... Lo que tengas en mente. El proyecto que tengas. Y si por un camino has fallado... Sabes que ya tienes que probar otro. Edison... Edison... El que descubrió las bombillas... Que creo que fueron... Unas 10.000 hasta que dio con la que encendía. Cuando le preguntaron... Que por qué... No se había retirado... No se había desilusionado con tantos fracasos. Y él dijo... Pues que cada vez que hacía... Una bombilla... Una bombilla... Con un sistema que no funcionaba... Pues ya sabía una forma... De no volver a hacerlo... Hasta que dio... Con la bombilla que... Iluminó... Y lo demás ya es historia. Ya lo conocéis. Hay un animal... Fantástico... De los muchos que hay. Un animal... Súper hermoso y potente. Que es el águila. El águila vive sobre... Digamos que 70 años. La media. Y es un animal... Que cuando ha cumplido... 35 o 40 años más o menos... Su pico... Está muy enroscado... Hacia su pecho... Ya... Se pincha el mismo... Sus plumas... Están viejas... Muy pesadas... No huela igual... Y sus garras... Se han cerrado tanto... Que ya no... Casi no puede... Pues cazar sus presas... ¿Y qué hace este... Este gran animal? Se evade... Eh... Se esconde... Se va hacia la montaña... Busca una cuevecita... Donde no haya... Ningún animal... Y empieza... A quitarse sus plumas... Este proceso... Dura como 4 o 5 meses... Que es un proceso... Muy doloroso... Empieza a quitarse... Sus propias plumas... Hasta que se despluma... Se arranca sus garras... Así... Sin anestesia ni nada... Y luego rompe su pico... Contra la pared de la montaña... De la roca... Hasta que se queda sin pico... Este proceso que dura 4 o 5 meses... Que el animal está solo... Está indefenso... Tendrá su miedo... Habrá pasado su dolor... El vuelco de ser un animal potente... A verse en esas condiciones... Y en esos 4 o 5 meses... Vuelve a renacer... Vuelve a ser un águila... Potente... Con su nuevo pico... Sus nuevas garras... Y sus nuevas plumas... Y vuelve a volar... Y vuelve a cazar... Y vuelve a vivir... Y si vive sus 35 o 40 años restantes... Lo vuelve renovado... Otra águila evolucionada... Ha aprendido... Por el camino... Que para volver a... A ser fuerte... Para evolucionar... Hay que pasar dolor... Hay que pasar... Procesos... Pues que para... Renovarse... Necesitas... Aislarte... Eh... Sanearte... Y volver a la batalla... Y por qué nosotros... No hacemos lo mismo... Un ser humano... Que en teoría... Tiene más coeficiente mental... Somos superiores... Somos... El ombligo... Del mundo... Del universo... ¿No? Entonces... Familias... Si has tenido un año... Malo... Y te han pasado cosas... Como nos pasan a todos... Esto va por ciclos... Esto va por ciclos... No pasa nada... Te renuevas... Ganas y experiencia... El... La sabiduría... Sobre todo la gente que ha vivido... 90 años... 95... Y puedes hablar con ellos... Te va a decir... Que la vida... No es fácil... Que... Las tortas... Y los tropiezos... Son los mejores maestros... Y este tipo de personas... Que llega a estas edades... Y con tanta sabiduría... Son porque han pasado... Caminos duros... Y buenos... Y... Conocen la vida... Pues... Eh... Como grandes maestros... Que son de ella... Entonces... No pasa nada... Con lo que te ocurra... No pasa nada... Eh... Se vuelve... Se vuelve a renacer... Te vuelves a cargar las pilas... Y... Seguro... 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 Que si... Tu actitud es... En aprender... De esos fracasos... Para... Como decía Edison... Volver... A hacerlo... Una y otra vez... Da igual el campo de tu vida... De personal o profesional... Seguro que vuelves a... A... A tu camino... Y a... Inventar esa bombilla... Esa bombilla... Esa bombilla... Es en el último intento... Normalmente que se consiguen las cosas... Vienen los éxitos... Así que familia... Os deseo... Una bonita noche... Disfrutar de los vuestros... Empieza un nuevo año... Empezarlo renovado... Renovada... Y... Como el águila... Pasa tu mal momento... Pero vuelve más fuerte... ¡Feliz Navidad!